Hace 20 años que sucedió, pero parece ayer. Era el año 2000 y nos preparábamos para zarpar. Nos hallábamos en el vértice mismo del siglo y el milenio. Dejando atrás lo que nos parecía una historia grotesca y trágica. Ni nos imaginábamos cómo serían los siguientes 20 años. Pero como pensábamos que este sería un cambio radical del mundo, habíamos decidido partir a celebrarlo con un acto simbólico, navegando hasta el extremo austral de América, al Cabo de Hornos, donde se juntan los océanos Pacífico y Atlántico. El día de la partida el año no había pasado y era 3 de enero. Pero como la fuerza de las matemáticas jamás supera el poder de un sueño, nuestro ánimo había aumentado esos primeros días de enero. Además estábamos por descubrir que aquel viaje sería todo un año nuevo en nuestras vidas. Habían ido a despedirnos algunos familiares y amigos. Aún palpita el sabor de ese último salud antes del viaje. Los cuerpos han cambiado, algunos ya no están, pero por fortuna no hay término para las cosas en el corazón. Con su casco valdiviano de 8 metros y dos mástiles de ciprés de las huaytecas, el Quech Odín sería el hogar y la familia tres amigos, Pancho, Andrea y este narrador. Dejamos Tenglo rumbo a Calbuco, acompañados de Helmut, padre de nuestra marinera, que probablemente quería estirar el brazo hasta el último momento antes de soltar a Andrea en esta aventura. Los pasos Fueron tres horas más de alegre despedida hasta Calbuco. Allí dejamos a Helmut en la orilla y nos alejamos del poblado para pasar la noche a las puertas del Golfo de Ancú. El Igrejón El Árlo El Árlo La Quieta El Árlo El Árlo El Árlo Dormimos lo mínimo, pues Puerto Montt nos parecía demasiado cerca. Desayuno, algo de orden y sacar el ancla con las manos frías, poniéndonos activos y en calor. Prendimos la marcha para cruzar plácidamente el Golfo Ancud y encontrarnos con los primeros manchones del archipiélago de Chiloé. Navegamos a vela todo un largo día, con el viento de popa, ese que casi no se siente pues se confunde con el andar del barco. Durante un día, una noche y medio día más, navegamos a la cuadra del archipiélago. Fue en esta breve travesía que encontramos las primeras dificultades. La botavara de la vela mayor se había roto, así es que tuvimos que desviarnos hacia Quellón, donde aprovecharíamos de reabastecernos y reparar la coladura. Al llegar, Pancho fue a arreglar la botavara que se nos había roto. Andrea hizo la comida y un recuento de víveres en nuestra despensa, y yo salí a merodear por el activo puerto, repleto de lanchas albacoreras preparándose también para su travesía. Las banderas negras eran características en estas embarcaciones, pues las usaban para señalar sus espineles en el mar. La ciudad de Quellón había crecido atendiendo a la pesca artesanal como centro de descarga y abastecimiento portuario, y un lugar de recreación y descanso tan necesario para la gente de Mario. Al día siguiente partimos al alba, bien descansados y felices. A pesar de que otros problemas aparecieron en el área del motor del Odín, la marcha fue veloz por el Golfo del Corcovado. Apenas cinco horas más tarde ya estábamos a la cuadra del área de Melinca, que vigila el acceso norte del archipiélago de las Huaytecas. No recuerdo haber cruzado tan tranquilamente el Golfo antes o después. En esos canales, resulta fácil hallar lugar donde recalar para pasar la noche. Las islas de roca caen a pique bajo el nivel del mar, de modo que uno puede aproximarse a ellas casi desde cualquier punto cardinal para encontrar protección del viento y del oleaje. Con el atardecer, un chaparrón nos recordó que estábamos ya bastante al sur, pero hasta entonces el clima era mejor de lo que esperábamos. Anclamos, cenamos, leímos un rato y a dormir. Nuevo día, nuevas dificultades. Al detener el motor, el agua se devolvía por el escape y causaba problemas al arrancar nuevamente. ¿Cómo están las cosas Pancho? Nada que no pudiésemos solucionar con ingenio. En ese viaje aprendí cuanto más discurro un hambriento que cien literados. Y sin nuevas sorpresas, avanzamos otra jornada hasta llegar a Puerto Aguirre, que debía ser la última recalada en lugar poblado antes de salir a mar abierto rumbo al Golfo de Penas. Puerto Aguirre me dejó un recuerdo de contrastes con su paisaje de inundación del lugar sin tiempo, amenizado con música ranchera y vigilado desde el otro lado del canal por una isla en la que entierran a sus muertos. En Puerto Aguirre, los niños se divierten como niños, aunque claramente parecen más resistentes al frío y a la soledad. Mi vida es muy desgraciada, casi muero de amargo. A la mañana siguiente debíamos partir rumbo a nuestro próximo gran paso, el Golfo de Penas. Pero descubrimos que el alternador se nos había estropeado, y ya que en Puerto Aguirre no había por entonces ese tipo de servicios, tuvimos que desviar nuestra marcha hacia el puerto principal de la zona, varias millas hacia el este, metido en el Seno Aysén. En fin, cambiamos de planes otra vez, rumbo a Puerto Chacabuco, y como el tiempo era bueno y estábamos recién abastecidos, disfrutamos primero de un almuerzo de ciudad, que rematamos con una deliciosa parada en una playa de cascada, arena blanca y sol. ¡Gracias! Vivión ¿Qué es eso que dejó? No es justo. Difícil fue alejarse de ese hermoso lugar, del sol tibio, del suelo quieto y del canto arrullador del agua. Pero el mediodía había pasado así ya un buen rato y hasta nuestro destino faltarían 7 u 8 horas de navegación. Los tiempos en el mar son inexactos. Las cosas nunca salen cuando o como uno las estima. Atentos a esta premisa, decidimos no parar hasta llegar a Chacabuco para solucionar nuestro problema. Habría que navegar de noche por el seno Aysén bien atentos a la geografía y a otras embarcaciones que pudiesen transitar por allí. Por fortuna, el buen tiempo nos acompañó con una noche clara hasta que anclamos en Puerto Chacabuco según lo planeamos. Temprano tomamos el bus que conectaba a Chacabuco con la pequeña ciudad de Puerto Aysén en busque de algún técnico que pudiese atender nuestro problema, bastante común por lo demás. Un par de vueltas y preguntas y nos quedó claro que la única alternativa de servicio estaba en la capital regional, Coyhaique. Eso ya significaba viajar más de dos horas hacia el interior sin saber si tendríamos la posibilidad de arreglar el desperfecto en forma rápida. Pero sin alternador, no había recarga de baterías y sin batería no arrancaría el motor, ni habría radio, radar o ecosonda. Por lo tanto, no teníamos opción. No había ninguna posibilidad de continuar el viaje sin arreglar el alternador. No recuerdo bien cómo lo hicimos. El único técnico de alternadores de Coyhaique tenía sus propios tiempos, ya que la demanda era mucho más que su oferta única para la región. Pero por alguna razón que se me ha borrado de la memoria, volvimos con el problema solucionado. En ese tiempo había escasez de empleo en la región, y para muchos el esfuerzo de ganarse el PAN incluía largas jornadas y desplazamientos. Ha quedado muy atrás el tiempo en que la gente sabía de auténticas penurias para sobrevivir. Nuevo alternador instalado, nuevo comienzo de travesía, ánimos renovados para emprender la marcha, rumbo al mar, rumbo al golfo de penas, cuatro o cinco días más tarde. El ritual de la evasión con el que culminábamos cada recalada en tierra civilizada, ahí en Chacabuco, no fue la excepción. La paleta del remo. Acción. Aunque creo que esa fue la única vez que utilizamos nuestra parrilla profesional, ¿quién lo hubiera pensado? Fue una comida inolvidable, con anécdotas, chistes y todo. Hoy mis hijos me preguntan, ¿qué es lo que le empuja a uno a hacer este tipo de cosas? Yo no lo sé, pero no me imagino a nadie que no tenga una aventura en su alma y se vaya a la tumba sin una historia que contar. Navegamos durante varias horas y al caer la tarde encontramos la boca del Seno Aysén. Ahí mismo, como quien dice a la vueltecita de la esquina, encontramos unas islas donde pudimos pernoctar muy seguros. ¿Todo difícil la maniobra, Andreita? Acuciosa. ¿Tuviste que arreglar el baño? Ya, la bomba. Por la mañana algunos preparativos más, desamarrarse de los árboles y continuar el viaje hacia el sur y el oeste. Dicen, y yo lo creo, que los amaneceres australes limpian los pulmones y reparan el cerebro. Al menos uno puede estar seguro de que estar un poco entumido hace que uno quiera moverse y avanzar. Los tres marineros y un burrito polizonte navegamos por el canal Moraleda unas millas más al sur. Puede ser que esas horas por el eje principal del archipiélago de las huaytecas hicieran recordar a Guillén. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Al enrumbar al oeste por el canal Darwin, nuestra alegre capitán hacía una seria revisión de la carta náutica. Ya estamos, Pancho. Usted está aquí. Se me vio con la cabeza. Este es el Darwin. Así que no vamos a tener que estamos acá. Se ve este faro. Lo pasamos. Y tenemos que seguir esta ruta. Este es el canal Darwin. El que está señalizado con los faros. No se al canal mismo. Esa es la ruta. Hay que quedarse una vueltecita. Saliendo acá ya estamos para abierto. Es mejor irse por fuera. Bueno, ahí no hay otra alternativa para cruzar, digamos, para ir más hacia el sur de la península Taitao. Sí, o sea, podemos irnos, si está muy malo acá, podemos quedarnos aquí, irnos por detrás de esto. Pero eso se puede pasar por este canal. Este canal. Y después por ese canal. Llegar aquí a la Bahía Napink. Buscar un refugio acá, esperando condiciones. Ajá. En todo caso, como está la cosa, no se ve tan malo, pero... Como le digo que me estoy tirando. Vamos a ir tirando. No, no. No, no. No, no. No... No, no. No se ve que hay un barco. Sí, dame con la bolsa de las fiestas. No, no, no. No. No, no. Lentamente fuimos dejando el Darwin en el este Las islas fueron alejándose y haciéndose difusas Y la llanura gris del mar abierto se hizo patente Desde ahí navegamos otras dos jornadas aprovechando el buen tiempo Haciendo turnos de cuatro horas cada quien Recuerdo que pasamos Isla Lieberes, la mítica Guamlin Y pernoctamos en tres dedos Tuve la suerte de asumir la caña la cuarta noche de viaje Pasando el Faro Fairway y entrando en el Golfo de Penas Toda la masa del Océano Pacífico se mete al Canal Messier Por el embudo del Golfo de Penas Que reduce la profundidad del mar abierto en forma abrupta Haciendo que el Golfo tenga siempre un eje muy muy grueso La buena estrella continuaba acompañándonos Según recuerdo una tormenta había pasado delante de nosotros Y otra nos seguiría estando ya al otro lado del Golfo Con la primera luz de la mañana El mar me dejó hacerle una carta a mi hija Que esperaba mis noticias muy lejos al otro lado del mundo A falta de correos la puse en la respectiva botella Y la lancé al Golfo de Penas Temo que hoy, ya cerca de los treinta Mi hija aún no la ha recibido Como corolario, otro chapoteo en el agua dio inicio a un largo espectáculo de delfines Viniendo desde todas partes Saltando y jugando con nuestra estela A un ritmo casi musical Era como un baile de bienvenida Que nos acompañó durante un largo rato Hasta que llegamos a la entrada del Canal Messier Mis compañeros no lo vieron Pues aún dormían Pero fue real Y más de lo que se percibe en este registro ¡Suscríbete al canal! 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 Fuimos muy bien recibidos por el personal de la Armada instalado en San Pedro Estaban informados de nuestra travesía Y esperaban atentos nuestro paso desde hacía varios días Nos dieron una introducción a la actividad que realizan Y las condiciones en que se desenvuelven Tan lejos del hogar y de la civilización La estación se ubica en la isla del mismo nombre Que vigila la entrada norte al canal Messier Es habitada y controlada por cinco marinos Cuya misión es medir y difundir las condiciones climáticas Y controlar el tránsito de embarcaciones por la principal ruta Entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes Los Cahuascar Antiguos habitantes de esta zona Recuerdan que en los años 50 o 60 Navegaban hasta esta estación Para intercambiar pieles de lobo marino Por harina y otros pertrechos preciosos para ellos Para cuando visitamos San Pedro ese verano de 2000 Ya no había Cahuascar que acudieran a esa estación Como ellos, los faros habitados estaban desapareciendo Producto de las nuevas tecnologías Fue un tiempo de camaradería y aprendizaje El que pasamos en San Pedro Junto a esos amigos fareros Pero el Cabo de Ornos seguía estando lejos Así es que zarpamos nuevamente con la prueba al sur Al sur del Golfo de Penas y este es la segunda sección de la zona de los canales Considerando que está dividido por la península de Taitao Y de aquí llegamos a Magallanes por la misma ruta O sea, cambia el nombre al canal pero es la ruta principal Seguimos nuestro viaje entre fiordos e islas Topándonos ocasionalmente con alguna nave transitando Nuestra próxima parada debía ser el Villorrio de Puerto Edén En mitad de la isla Wellington Los desperfectos aparecían y desaparecían Como la lluvia o el viento La mayoría podíamos contenerlos con tornillos, zika flex y cinta de aluminio Otros tendríamos que postergarlos hasta algún lugar bien abastecido El Mesier es un canal bastante amplio y puede ser muy peligroso con tormenta Y aunque el tiempo estaba un poco malo El viento nos acompañaba desde popa Y la jornada se hacía corta navegando raudos y silenciosamente Durante todo el día mantuvimos la marcha vela sin parar Siempre en turnos de cuatro horas por tripulante Hasta que una calma chicha cayó al atardecer Y se mantuvo toda la noche Por lo que volvimos a encender el motor Dándole un descanso a las velas mayor y foque Que se habían descosido en varias partes Al pasar los islotes de dirección Cercanos al norte de la isla Wellington La baja profundidad se fue haciendo evidente por el color gris del agua Pasamos otra noche de guardias Esta vez de a dos por turno Uno en la caña y el otro controlando el ecosonda Por los eventuales bajos que pudieran aparecer Al amanecer del tercer día de viaje El gris del agua nos pareció aún más categórico Al poco andar a la luz frumosa de la mañana Divisamos una aparición delineándose poco a poco próxima a la costa Parecía un barco carguero Que yacía inmóvil y casi mimetizado con su entorno de agua y piedra Era el viejo Capitán Leonidas Que alguna vez trabó suquilla ahí en las arenas del bajo Cotopaxi No estoy seguro si alguna vez intentaron rescatarlo Sí sé que fue saqueado y bombardeado unas cuantas veces Me pregunto si todavía estará allí Quizás aún quede su esqueleto poblado de gaviotines O al menos su fantasma Dejamos en Leonidas a Popa Y avanzamos por el Messier pasando raudos la angostura inglesa Finalmente cerca de las 4 de la tarde Ingresamos al escondido fiordo de Puerto Edén Por esos años Aquella era una villa de unas 100 casas Habitadas principalmente por pescadores de origen huilliche Que llegaron a esta zona por la década de 1960 Atraídos por el negocio de las pieles de nutria y lobo fino Y bajo el alero de una estación de radiofaro de la Fuerza Aérea Chilena Que se había establecido años antes En comunicación con la marina local Nos informamos de dónde recalar y la ubicación de la tienda de abastecimientos También anunciamos nuestro zarpe lo más próximo posible Pasamos la noche a bordo Y a la mañana siguiente recorrimos algo el pueblo Por sus pasarelas de madera siempre resbalosas por la lluvia También nos empapamos un poco de las actividades domésticas de la gente del lugar La principal ocupación era la recolección y ahumado de cholgas La mayor preocupación era la educación de los niños El centro de actividad de Puerto Edén se hallaba en torno a la comisaría Frente al muelle y cerca de la posta rural Pregunté por los cahuascar Pues hace unos años me había hecho amigo de un integrante de la comunidad de Puerto Edén Los vecinos del lugar me indicaron que apenas quedaban unos 6 o 7 En su área de autorrelegación Esas casas amarillas que se ven al fondo Por último Pancho y Andrea aprovecharon de comunicarse con casa por radio teléfono Es decir A oídos de todos los que estuvieran en la frecuencia O en el recinto de comunicaciones Algo así como el Facebook, ¿no? Como dos metros, ¿no? Sigue bajando O sea, nos quedan 40 centímetros ¿Cómo se llama ese instrumento? El escandallo ¿Y qué es lo que hace? Mide la profundidad ¿Y cómo funciona? Se tira el fondo hasta que toma fondo Y de ahí se ve cuánto le... Cuanto le consumió el fondo, digamos Claro Lleva unas rayitas de colores Donde cada color significa una profundidad O sea, una... Largo Pero... Si viene a los latinos A poco andar hacia el sur desde Puerto Odén Cruzamos el paso del Indio y los misteriosos islotes Ayayema Al cabo de unas 6 horas Nos aproximamos al imponente paso del abismo Donde las grandes naves deben dar aviso de ingreso Para no toparse con otras dentro del paso La vista era tan formidable Que decidí desembarcar en la isla Angle Para trepar por su ladera oeste Al llegar a una esplanada a unos 60 metros de altura Tuve que guardar silencio Lo que sucedía era todo y nada al mismo tiempo Realidad y alucinación El lugar parecía estar lleno de señales Cuchicheos Movimientos de cosas Tenía la impresión de estar siendo observado Y me sentía como un forastero estridente En aquel lugar sagrado Con mi cámara plateada Y mi traje de agua anaranjado El viento reciaba con una lluvia espesa Luego a lo lejos Corriendo sobre la marejada Pude ver como el Odín jugaba con el vendaval Con todas sus velas desplegadas Y me distraje Al sur, al sur Escorados por el viento de la cuadra Viniendo hacia el este Y luego aún más inclinados Ciñendo hacia el norte Volví por la masa selvática Hasta la orilla y al barco No sin antes dar unas disculpas al lugar Por mi disrupción Pernoctamos ahí mismo Disfrutando de sentir la lluvia afuera Refugiados en nuestra cabina tibia Con una rica comida y agradable compañía La siguiente jornada avanzamos siempre al sur Por la ruta principal Junto a la isla Wellington Señalizada siempre por balizas Y faros automáticos Cuando el canal principal Dejó de llamarse Messier Y pasó a nombrarse White Supimos que la isla empezaba a terminar El segundo día Pasamos a la cuadra del Trinidad Que separa a isla Wellington De la famosa Madre de Dios Y que según he sabido Esconde alucinantes secretos arqueológicos Cahuéscar Luego el White Pasó a llamarse Concepción Donde celebramos la llegada Al emblemático Paralelo 50 Y hago un discurso Pancho Bueno Estimadas personas presentes Damas Caballeros Cámara Albatros Petreles Señor Odín Y en especial a la persona de fiesta Al invitado de honor Al Paralelo Paralelo 50 Grados En el cual lo encontramos Quiero invitarlos a disfrutar de esta rica champanita Y un saludo al Paralelo Quiero invitarlos a subtle Quiero invitarlos a profundizar Aquinas Seguimos por el Concepción con un delicioso viento de la aleta y sumamos allí a un nuevo acompañante una escúa curiosa y quizás algo hambrienta que no seguía a corta distancia Al encontrar isla inocentes nos desviamos hacia el sureste por el canal que lleva el mismo nombre en busca del paso llamado Langostura Guía Unas millas más hacia el sureste pasamos la noche anclados al norte de Isla Chatham Allí recuperamos sueño para luego proseguir todo el día y toda la noche por el canal Esteban con una buena marejada empujándonos desde popa a puro tormentín El viento hace raras composiciones cuando sopla sobre el agua y las jarcias Parece advertir que allí es amo y señor Vale la pena escucharlo atentamente Nunca se debe luchar contra el vendaval Hay que hacerse amigo de él y pedirle gentilmente que te lleve a tu destino Navegamos el largo canal Sarmiento de extremo a extremo durante las 10 o 15 horas siguientes Antes de caer la tarde revisamos una fila india de lanchas navegando hacia el norte Era en realidad una lancha mediana que remolcaba otras 5 lanchas pequeñas dando la impresión de una gansa madre guiando a sus pollos asustados Fueron muchas horas de navegación diurna y nocturna hasta que al norte de Isla Newton en el paso Farquart enfilamos hacia el canal Unión muy temprano esa mañana Horas más tarde constatamos el efecto Jackson de navegación andando contra una corriente fuerte en el paso del sur Enseguida cruzamos el golfo Almirante Mont y al entrar la tarde arribamos por fin a Puerto Natales tras casi 5 días de navegación Música Música Curiosas coincidencias ocurren en el mar Al desembarcar en el muelle de pescadores nos encontramos con el gato un viejo amigo carpintero de Rivera que habíamos conocido años antes en Caleta Tortel Junto a este camarada tuvimos la suerte de encontrar un gentil personaje que nos ayudó de manera generosa y constante durante nuestra estadía en Natales Juan Carlos eran sus nombres y tenía un apellido francés que no recuerdo con su experiencia la ciudad de Puerto Natales nos pareció más interesante y accesible gracias a Juan Carlos entre otros muchos menesteres que nos apremiaban pudimos resolver que alguien se animara a reparar nuestras velas Vimos con esta encantadora talabartera cuyo taller no era muy grande así es que tuvimos que estirar las velas en la calle para poder identificar los problemas luego ella hizo lo propio con manos muy hábiles ¿Cómo se ven las velas? ¿Muy dañadas o no? No Ya Costuro Arreglo de zapatos Tiño campera de cuero trabajo en cuero bolso, cartera todo el tipo de trabajo Ya Y después soy testigo Jehová Ya ¿Conocen los testigos Jehová? Sí, pues Al final del día teníamos nuestras velas surcidas y reforzadas me pregunto si nos recordará a 20 años de esa visita Dos o tres días estuvimos en Natales preparándonos activamente para el desafío siguiente que sería pisar faro evangelistas Como he dicho antes siempre estuvimos acompañados por Juan Carlos y a menudo también por su hijo pequeño que evidentemente era la luz de sus ojos ¿Cuánto van? Tres Como buen hombre de mar el sueño de Juan Carlos era algún día llegar a tener un vela cabrero ¿Cómo va a tener? Me encantan los yates Siempre ha sido el sueño de algún día Sabes que uno siempre tiene un sueño que es el algún día Vamos a ver ¿Cómo sabes que de repente puede ahora que Pache me mete los planos nomás y empezar a ponerte en campaña? Al día siguiente muy temprano estaba todo listo para salpar y Andrea tuvo el honor de arrancar el motor del Odín para ponernos en marcha Juan Carlos nos acompañaría un breve tramo y luego partiríamos rumbo al sur oeste en busca de un paso medio escondido del que nos hablaron pescadores locales que nos ahorraría muchas millas de navegación hasta evangelistas ¿Estamos libres? Free ¿Todo mal bien? 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 Sí, pues arriba Algo atrasados llamamos a los marinos para reportar el zarpe ¿Todo mal? Puenía de Puerto Natales Yateodin Pero hemos hecho esto antes ¿Todo mal bien? Yateodin Puerto Natales 1.4. Quiero informarle que en este momento estamos zarpando básicamente eso y vamos a ir un rato al muelle de pescadores y va a hacer unas tomas, unas grabaciones y de ahí zarpamos definitivamente a evangelistas, cambio. Con una calma exquisita salimos de Puerto Natales, desde el muelle Juan Carlos nos despidió hasta que se confundió entre las lanchas, lo volví a ver un tiempo después en la capital, luego ya la vida nos llevó por caminos diferentes. Supongo que habrá construido su yate porque era hombre inquieto, eso espero. Durante la primera jornada nuestro avance fue silencioso y consistente gracias a las aguas calmas que nos ayudaron a deshacer lo andado días antes. Luego de una vuelta hacia el norte para rodear la península Saj, tomamos el canal Smith y en alguna de las caletas próximas al paso Samer recalamos de noche para descansar y ponernos al corriente de las condiciones en la zona de evangelistas. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes allá en el fuero de evangelistas? Nosotros también todos en muy buenas condiciones, en este momento nos encontramos fondeados en una caleta y aproximadamente dos a tres días de ustedes, cambio. Eso es correcto. Nosotros pensamos mantener contacto con ustedes estos días, yo creo que más o menos a esta hora, en la tarde, donde tenemos tiempo, para que a medida que nos vayamos acercando al faro podamos ver las condiciones climáticas y quizás otras variables que nos... Ustedes nos pueden indicar para acercarnos al final al faro, cambio. Sí, por nuestra parte no habría ningún, que fuera conveniente, le estaríamos rato... Muy temprano, alcanzamos el escondido paso de Canal Bambach, que como dije, nos lo señalaron pescadores de natales como una ruta alternativa mucho más corta para llegar a la boca occidental del Estrecho de Magallanes. Era un paso estrecho y de mínima profundidad, cuyas laderas rocosas se empinaban al cielo, hundidas para arriba, como dirían Ecanor Parra. Predominaban los coigues magallánicos, que no alcanzaban gran altura, y una capa vegetal que se aferraba a la estructura rocosa a pesar de los embates permanentes del viento y la lluvia. Anclamos y fuimos a explorar a los altos cercanos. Los líquenes sobre las ramas testimoniaban el aire puro y húmedo, mientras unas flores imposibles invitaban a los insectos a enfrentar la lluvia para multiplicarse y multiplicarlas. A la orilla del agua salada, los bancos de Cholga se sucedían. En un recodo del canal pude ver una pareja de quetros nadando descuidadamente por sus aguas calmas. Fue un día hermoso el que pasamos en Bambach, que nos permitió prepararnos para la etapa siguiente en las inmediaciones de evangelistas. Pero por la mañana se apamos nuevamente, avanzando con sumo cuidado para no golpear contra las rocas del fondo bajo del canal. Durante el trayecto, Andrea hizo de vigía indicando a nuestro timonel dónde ir para evitar las piedras. Así dejamos Bambach. Yo preferí no mirar atrás. Nos recibió el canal O'Higgins, cuyas islas del lado sur lo separan del estrecho de Magallanes. Evangelistas estaba a solo 15 millas en esa dirección. Unas tres horas más de viaje. Pero arribar hasta él y desembarcar en ese islote eran dos cosas muy distintas. Para hacer tierra allí, los marineros debían saltar desde la borda del barco a una escalera de red que colgaba sobre una pared de roca. Una embarcación como el Odín podría despedazarse en el intento o perder un tripulante. Por lo tanto, nuestra idea era esperar en Isla King, segura y próxima al lugar, para intentar al día siguiente temprano la aproximación a evangelistas. Espere. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estábamos aquí más o menos cerca de ustedes, a unas 10 o 13 millas, dirigiéndonos hacia la isla King, que queda más o menos cerca del faro. Y nuestra intención es ir a verlo mañana, a ver si están buenas las condiciones del tiempo. Cambio. Ya, afirmativo. Esperemos que yo me diga las condiciones del tiempo. Hoy día estuvieron perfectas. Perfectas las condiciones de la mar. Lo estamos esperando para el día de mañana, campeón. Ya, bueno, nosotros vamos, tenemos que navegar una hora aproximadamente más para llegar a la caleta. Y, bueno, desde allá los voy a llamar de nuevo para que me vayan informando de las condiciones climáticas. Cambio. Ya, afirmativo. Durante el día estuvo condiciones de registro. En la actualidad tenemos aproximadamente 10 nubos. 10 nubos de viento. La mar está bastante... El fiordo de Isla King, con sus laderas altas, nos pareció un nuevo paraíso como Bambach. Sus aguas eran calmas y el viento desaparecía en brisa suave entre sus paredes rocosas. Aquello creaba una ilusoria sensación del clima, ya que el escenario en el exterior de la isla podía ser totalmente distinto. Al fondo de la entrada de mar, una llanura amplia se extendía hacia el norte atravesando la isla con una pendiente suave. Anclamos por ese sector e inmediatamente pusimos manos a la obra, a fin de tener todo listo para el zarpe a la mañana siguiente. Luego desembarcamos para realizar una breve exploración por la deshabitada King. Antes de tocar tierra, descubrimos unos ocultos cursos de agua que llegaban hasta el mar, pasando por piedras, raíces y unas masas vegetales que entregaban el agua dulce más pura. Atravesamos la arboleda de la orilla para acceder a la llanura. En un sector de la bahía, las olas movían el cochayuyo pegado a las rocas y fuimos ahí en busca de mariscos. No vimos mariscos, pero había una familia de carancas que deambulaba mansamente sin miedo de nosotros. Nuestros instintos carnívoros se despertaron e intentamos atrapar alguna. Pero esos gansos salvajes son muy inteligentes y nuestra idea de verlas sobre la parrilla se fumó al cabo de algunos intentos. Como el día aún no parecía declinar, continué la exploración hacia el interior de la isla. Solo en la ladera de los cerros crecían los árboles. En la llanura, roca y agua solo permitían progresar unos pastos gruesos y rastreros, nada más. Aquellas hierbas eran tenaces y resistentes y de cerca podían parecer helechos agarrados firmemente al suelo. Los días se sucedieron esperando un buen tiempo que no llegaba. El temporal de mar afuera no se apreciaba en la caleta, pero de la lluvia pasábamos al agua nieve, y luego de agua nieve a granizo, y eso algo nos indicaba. Fueron tres jornadas frías las que pasamos en Kinga a la espera de condiciones. La ropa siempre estaba húmeda y no teníamos nada más que frazadas para detener un poco el frío. Mejor darse una siesta, ¿no es cierto? Con la última comunicación, supimos que no habría otras oportunidades mejores. Por algo ese archipiélago lo llamaron 40 días. Félix Radio, Félix Radio, Odín. Odín, se le ruego, por ahí traje a Evangelista esta frecuencia, no sé si lo copió. No, más o menos no más, a ver si me puede retransmitir lo que le dijo Evangelista, cambio. Ya, el viento, el viento está del noroeste, noroeste 20 en uno, 20 en uno del noroeste, y el estado de la mar es marejadilla a marejada, marejadilla a marejada. Ya, ya, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí vamos a hacer un intento a acercarnos a Evangelista, porque hasta el momento parece que son las mejores condiciones que han habido desde que llegamos acá. Así que estaríamos zarpando en un rato más. Nosotros le avisamos, digamos, el momento en que salgamos de este lugar, para que le avisen allá a Evangelista. Así es que pusimos manos a la obra, no sin pequeños contratiempos. Cuidado de cortar el trago, bueno. Dejamos la seguridad de King y avanzamos al norte para enfilar hacia Evangelistas con el viento más favorable. Realmente no sabíamos qué sucedería al llegar al islote del faro. Habíamos hablado muchas veces sobre el lugar, pero nunca conocía a nadie que lo hubiese visto en persona. Creo que para todos, Evangelistas era un poco mitológico. Las últimas islas del norte de 40 días ya mostraban un paisaje cavernoso, yermo y azotado sin tregua por el viento y las olas. Con buen humor, recibimos de lleno el océano Pacífico, con el viento acomodándonos por la aleta de estribor. El Odín subía y caía por las masas de agua, crujiendo todo. En una de esas caídas, el motor se desplazó y el eje de la hélice comenzó a hacer un sonido algo inquietante. De pronto, a lo lejos, comenzamos a distinguir los farellones de nuestro destino. Todo lo que sucedió después, tal vez lo debimos haber previsto. La roca estaba sumamente expuesta a un océano austral que no descansa ni siquiera en calma. Pero si hubiésemos estado seguros de no poder desembarcar en Evangelistas, probablemente jamás lo hubiésemos intentado. El paso tan cerca nos dejó dolidos y en deuda. Música Por ahí nos veremos en alguna parte. No hubo muchas más palabras entre nosotros durante la marcha que prosiguió rumbo al estrecho. La satisfacción de haber llegado hasta esos lugares impresionantes luchaba contra la decepción de nuestro echar la mano a los hombres que habitaban aquel faro. Pero dejar atrás evangelistas generó una cierta distensión en el ambiente, como si esos farellones hubieran estado prohibidos para nosotros y nos premiaran con una carrera veloz y plácida al vernos marchar. Así ingresamos por el oeste al estrecho de Magallanes. El oleaje nos llevaba plácidamente junto con el viento por la popa a un ritmo que Lodín agradecía. Nuestro destino era el faro Félix, emplazado a orillas de la caleta Meteoro, en un recoveco como a la mitad de la isla de Solación que nos acompañaba desde que entráramos al estrecho. Al atardecer comenzamos a ver los destellos de Félix a la distancia y fue esa luz la que nos guió inequívocamente durante esa noche por el estrecho de Magallanes. Varias horas más tarde desembarcamos en Félix extenuados y aún algo tristes. La mayoría de los faros habitados del sur de Chile fueron construidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX por el ingeniero británico George Sleit, quien añadía una estética cuidada y de buen gusto a la robustez de las instalaciones de metal y hormigón. Faro Félix es un gran ejemplo del estilo de Sleit, una estación segura, funcional y además elegante en medio de la desolación magallánica. Hasta aquellos años, la torre de Sleit en Faro Félix llevaba iluminando ininterrumpidamente por casi un siglo, esa importante sección de las rutas más australes de América. Esta torre se ubica frente al acceso sur de los canales patagónicos y en la etapa más próxima hacia mar abierto por el lado occidental de Chile. De tal forma, es capaz de controlar el tráfico de todas las embarcaciones que ingresan y salen de este paso. Las radiooperaciones que hace Félix permiten registrar la ubicación de todas las naves que se encuentran en su jurisdicción. Estas están obligadas a reportarse diariamente y en la misma hora por una frecuencia destinada para ese uso, de modo que estos fareros sepan dónde buscar si se desencadenar una emergencia. Dejamos Félix con cielo absolutamente despejado. Todo estaba húmedo al interior del barco, desde nuestra ropa hasta los colchones. Andrea, con su pragmatismo característico, no esperó un momento y los puso al sol. El estrecho estaba increíblemente luminoso mientras navegábamos hacia el este en busca de la entrada del Canal Bárbara. Navegamos durante 20 horas en esa dirección por el estrecho de Magallanes, pasando por Isla Carlos III y luego por las Islas Charles, en una zona conocida por avistamientos de ballenas. Recuerdo que por allí acompañamos durante un buen rato a una pareja de cetáceos, madre y cría. Ese material se ha estropeado, pero aseguro que estuvimos a solo unos metros de ellos y fue emocionante. En Islas Charles, cambiamos el rumbo directo hacia el sur, ingresando en el Canal Bárbara. Por la tarde del segundo día, luego de cruzar los pasos angostos del Bárbara, recalamos al norte de la isla Guardián Brito para recargar combustible, asegurar todo y prepararnos para la etapa final de nuestro viaje por el mar de Drake. ¿Cómo está la Andreita? ¿Lista para el mar de Drake? No queda otra, ¿no es cierto? Andrea preparó una rica comida, conversamos un rato y luego revisamos las cartas pues navegaríamos desde antes del amanecer sin parar hasta salir al Drake y al Cabo de Hornos. Entonces, estamos pasando por Bárbara y nos falta, meternos para acá, break knock. Para acá. O sea, en realidad, para allá. Son como 185 millas. ¿Desde acá? Comenzando este canal, el break knock. ¿100 cuánto? 185, 32 horas más o menos. La parte del 20 va a ser esta, ¿no? Yo creo, ahora en la noche. Claro, el canal mismo, el final del canal. Durante un momento la noche estuve despejada y con luna casi llena. Luego todo se emborronó hasta la mañana que nos encontró a la salida del canal break knock. Al salir al Drake recibimos un maravilloso viento oeste que nos adentró por sus aguas lejos de la costa, ubicándonos a unas 15 millas por el sur de las islas que dibujan la curva del mapa del final de América. El mar estuvo todo lo bueno que podía esperarse y navegamos tan agradecidos como entumidos. Fueron 40 horas de un golpe constante sobre las aguas corcovadas del paso Drake, atravesando muchos de los lugares que hace siglos bautizar el capitán Cook, incluida la bahía que lleva su nombre, las islas Christmas y Hermit. Por allí compartimos un café simbólico en el tazón del Cabo de Hornos. El Odín y sus tripulantes disfrutábamos con la navegación, cortando firmemente las olas rumbo al sureste. Nuestro capitán parecía disfrutar el que más de este paseo entre lluvia, truenos, granizo y nieve. Finalmente, cerca de las 8 de la mañana del día 12 de febrero del año 2000, arribamos a la isla Hornos medio escondida tras la bruma. La vista, al ritmo de respiración del mar, resultaba sobrecogedora. Fue imposible no pensar en las vidas de tantos marinos que se había llevado aquel paso a lo largo de la historia. Cruzamos el Cabo de Hornos a más de 6 millas por el sur como auténticos horners, pero sobre todo con el orgullo de llegar hasta allí sin haber ahorrado esfuerzo o riesgos. El cielo se despejó un poco antes de anclar. En la bahía protegida del este de la isla, el viento aún rugía, pero las aguas eran mucho más calmas. Apagamos la radio y dormimos por un par de horas antes de siquiera pensar en desembarcar. Estábamos tan agotados y además conscientes de que esta aventura empezaba a terminar. La estación del faro del Cabo de Hornos era custodiada por un oficial de la Armada acompañado por su esposa y su hijo. Este niño, cuyo nombre no recuerdo y que hoy tendrá unos 25 años, hizo de guía para nosotros mostrándonos su reino con su torre y su catedral y esos gentiles cortesanos que fue presentándonos uno a uno. Luego fuimos a ver su isla con diversos homenajes a un pasado trascendente. Fue una tarde de silencio, de recogimiento y encuentro para la que habíamos viajado casi 40 días. Fue una tarde a la altura de una despedida que sucedió hace más de 20 años y aún parece ayer. ¿Habíamos llegado? ¿Nos habremos ido alguna vez? Yo sé que algo mío se quedó en esos lugares. Quizás volveré a buscarlo porque el mar es como una enfermedad incurable y esa tierra perdida, un lugar que uno nunca termina de explorar. Aunque hayan pasado 20 años y le haya crecido tanta barba al mundo. Oigan los primeros pasos. El mar es como una de las medias entre otras transformaciones y distintas. Oigan los primeros pasos. El mar es como una de las medias que se quedó en esos lugares. El mar es como una de las bandas. El mar es como una de las medias que nos invita a llevar a la espera de su asalimentación y destaque. ¡Suscríbete al canal!